Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a explicar el personalizador de temas de WordPress. Para ello accedemos al escritorio, pulsamos en apariencia y en la parte superior podemos ver el tema activo. Si accedemos al frontal del sitio web, visualizaríamos el tema activo en el blog. Volvemos al administrador de temas y en la parte inferior podemos ver los temas que están disponibles pero que no están activados. En este caso podríamos hacer también una vista previa del tema. Pulsamos en vista previa y veríamos una vista previa y accederíamos al personalizador. Cancelamos. Si por ejemplo deseamos activar un tema distinto, pulsaríamos en activar. En el editor de apariencia nos aparecen diferentes opciones. En este caso siempre estas opciones van relacionadas con el tema activado. Vamos a realizar lo que es la personalización sobre el último tema disponible de WordPress. En este caso volvemos a activar nuevamente el 2012. Pulsamos en personalizar y en este panel de la izquierda tenemos lo que son los diferentes ajustes. Y en esta zona de la derecha tenemos una previsualización del tema que es completamente interactiva. Si trabajamos por ejemplo con algún monitor pequeño o algún tipo de dispositivo móvil, siempre podemos ir realizando los cambios y podemos contraer esta pantalla de la izquierda. Pulsamos nuevamente y volveríamos a visualizar este panel de ajustes. El primero que podemos realizar es cambiar el título del blog. Vamos a cambiar otro nombre. Incluso establecer otro tipo de descripción. Incluso podemos, en lo mostrar texto de la cabecera, como podéis ver es completamente interactivo. Volvemos a marcar. Incluso este apartado podríamos también guardar y publicar y veríamos los cambios realizados. Pero bueno, antes de realizarlo vamos a hacer algunos cuantos ajustes más. En colores podemos elegir lo que es el color del texto de la cabecera. Podemos coger por ejemplo un azul. Si conocemos el código también podríamos copiarlo aquí. Y también podemos, como podéis ver, ir navegando por el espectro de colores. Seleccionamos el color azul. Ya veríamos los cambios. Y también podríamos cambiar lo que es el color de fondo. En el caso que deseamos cambiar el color de fondo, como podéis ver, podemos cambiar los colores más claritos. En este caso quizás sería demasiado chillón. Incluso por esta forma también podemos ajustarlo. Por ejemplo, podríamos postguardar y publicar. El tema estaría guardado. Incluso si accedemos al frontal del sitio web ya veríamos estos cambios realizados. Bueno, seguimos en el personalizador de temas. Una imagen de fondo. No tenemos ninguna imagen. Podemos o arrastrar un archivo o elegirlo. Por ejemplo, si elegimos un archivo, pues tenemos preparado un archivo, una imagen. Abrir. Y ya tendríamos esta imagen de fondo. Evidentemente, podemos decidir eliminar la imagen. Decidir, por ejemplo, diferentes tipos de repeticiones. Por ejemplo, que no tenga repetición. Mosaico o mosaico horizontal. Como podéis ver, sería diferente la visualización. En este caso vamos a establecer mosaico. Incluso también podemos establecer la posición del fondo. Izquierda, central o derecha. Incluso con un fijo o con un desplazamiento. También podemos decidir el utilizar una página estática. Por ejemplo, si en este caso sería el About. O la página de las últimas entradas que por defecto viene activado en WordPress. Una página estática, si lo escogiéramos, pues evidentemente podríamos seleccionar una página estática. O una página de entradas. En este caso vamos a dejar por defecto. Nos aparecen las entradas. Guardamos y publicamos. Si cerramos, podemos ir a otros apartados que también nos permiten lo que es trabajar con la apariencia de este tema en cabecera. Podemos subir imágenes de cabecera. Por ejemplo, el ancho sugerido es 960 píxeles. Y la altura sugerida es 250 píxeles. Puede ser en cada tema distinto. Examinamos y vamos a subir una imagen. Abrimos y la subimos. Tal como hemos indicado, la imagen tiene que ser de unos 250 píxeles de alto. Por lo que WordPress nos permite recortar esta imagen. Nosotros hemos subido la imagen que tenía 400 píxeles. En este caso podemos mover y seleccionar el área de recorte. Recortamos y publicamos. Guardamos los cambios. Y si refrescamos en el frontal del sitio web, ya veríamos que ha cambiado completamente el aspecto. Lo que es la imagen de cabecera e incluso la imagen de fondo. También tenemos otras opciones a nivel del fondo. Por ejemplo, también podríamos editarlo desde aquí, desde esta opción. El editor nos sirve para modificar el código que tiene el tema. Y también podemos personalizar, por ejemplo, a nivel de widgets. Los widgets podríamos arrastrar los que necesitemos a la barra principal. En este caso están los widgets disponibles. Por ejemplo, podemos arrastrar el calendario. Un buscador. Si refrescamos en el frontal del sitio web, ya los tendríamos activos. El buscador y el calendario. A nivel de menús, por ejemplo, también podríamos tener diferentes opciones de menús y crear menús personalizados. Bueno, en suma, la idea del vídeo no va a extenderme demasiado, sino que podáis ver realmente y entender las diferentes posibilidades de las opciones de personalizar. Antes no nos aparecía, por ejemplo, la opción de imagen de cabecera. Y era porque yo no estaba activo en el tema. Ahora, al haberla activado, pues ya en este personalizador ya nos aparece la imagen de cabecera. Podemos eliminar la imagen, etc. Bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y de esta forma podáis conocer y personalizar vuestro tema en WordPress con las diferentes opciones que nos ofrece el mismo. ¡Suscríbete al canal!